Despacho de la Primera Dama presenta a Erika Ramírez, finalista del concurso nacional de oratoria. Mi nombre es Erika Ramírez, representante de la provincia de Bocas del Toro, la tierra del oro verde. Soy una persona muy divertida, siempre con mucha perseverancia y sobre todo mucha disciplina. Quiero expresar el sentir de mi pueblo bocatoreño. Daré lo mejor de mí para dejar a mi provincia muy en alto. No te pierdas la gran final este domingo 19 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet.